Esto ocurría justo al final de 1977, el 30 de diciembre. Alianza iba a conseguir el primero con un autogol de Navarra. Un blooper total. Todo esto con la sesión de que la próxima semana se va a enfrentar en el clásico del fútbol, pero no por la segunda fecha de la apertura. Alianza y Universitario seguramente matuta en esta misma cancha. Teófilo Cubillas en el mano a mano, el Choba Casuso. Le comete el penal y el árbitro no dura. ¿Quién lo patea a Ravelo? Mira cómo se para, mira cómo engaña con el cuerpo a Casuso. Como tres veces mueve el perfil. Era el 2 a 0 para Alianza. Iba a llegar la reacción del conjunto crema. Javier Castillo en el back central del conjunto aliancista y es un gran gol del conjunto crema. Su primer contacto con el Javier Castillo. Atrás está Gullo Ramírez. Y eso es anécdota, ¿no? Gente de universitarios celebrando en la tribuna azul. Exactamente, en el 2 a 1 parecía un clásico muy peleado, ¿no? Nadie por ahí pensaba en una goleada histórica para el conjunto aliancista. Y este es un gol que seguramente lo va a ver y se va a poner a llorar y va a venir al canal a pegarnos. ¿Cómo vas a poner eso? Me va a decir seguramente el gato Cuellar. Observa. Luego ya en el segundo tiempo, alianza de contragolpe lo iba a matar a la U. Observen el pase del Cholo Sotil. Arranca Cubillas y zurdazo. Y el 4 a 1 para alianza. Qué mal año nuevo pasaron los hinchas cremas allá entre el 77 y el 78. Pero no se iba a quedar todo ahí. El que la tiene es Velázquez. La marca es que es diferente a las de ahora. Ahí universitarios recuperan la pelota, pero se la vuelven ahora a Velázquez. Sotil va a tomarla por derecha. Levanta la cabeza y el cabezazo de Cubillas al piso. Y el 5 a 1. Ese partido lo jugó algunos minutos Pitín Segarra. Debe ser uno de los últimos partidos de Pitín Segarra con la camiseta de alianza. Y aquí va a llegar el sexto y definitivo. Hugo Sotil. El pase de su compadre, de la dupla de oro, Teófilo Cubillas. Un gol de alianza. Uno sin chale.